Luego de 74 meses de trabajo, junto con el docente Cuaradupo de Carlos Benítez, llegó la publicación por editorial universitaria en Posadas, y bueno, está para la distribución en la capital, en la editorial, o aquí en Puerto Uguazú, en la Biblioteca de Editorial Ríguirre, o con mi persona. Y bueno, estamos muy felices de esta concreción, podemos visibilizar la lengua materna del pueblo originario de la provincia, nuestros hermanos buaharaníes, y compararla también con la lengua española, la lengua guaraní estándar, con la lengua portuguesa e inglesa. Entonces, bueno, es un trabajo arduo, comprometido, responsable, pero felizmente se concretó. Está dirigido a todo público, está bastante escolar en la tercera parte del Pentatraductor, ya que está agrupada en 71 temáticas, donde podemos ver la parte cultural, los instrumentos musicales, podemos ver la forma de construcción de la vivienda, verbos, sustantivos, animales, distribución por tema, ¿no? Entonces, esa es una manera de focalizar en temáticas puntuales de la cultura del pueblo originario. Y bueno, la primera y segunda parte son un buahuaní español, español buahuaní. Entonces, bueno, estamos contentos porque es la primera vez en Misiones, y en la Argentina que la lengua ambugá tiene este asentamiento gráfico en una producción escrita.